No es permisible pasar la mano sobre el jufain o los calcetines, a menos que uno se los haya puesto en estado de pureza completa. ¿Cuál es el veredicto sobre lo siguiente? Si alguien hizo el wudu, luego se puso los calcetines, luego rompió el wudu, luego se quitó los calcetines durante unos segundos para poner un poco de crema en los pies, luego se volvió a poner los calcetines, ¿tiene que lavarse los pies de nuevo si repite su wudu? Texto de la respuesta. Alabado sea Dios. No es válido pasar la mano mojada sobre los calcetines cuando se hace el wudu, excepto en el caso de que alguien se los haya puesto en estado de pureza. Esto lo indica la sunnah auténtica del profeta, la paz y las bendiciones sean con él. Al-Buhari y Muslim narraron que Al-Muhirah ibn Uzbah dijo, yo estaba con el profeta, la paz y las bendiciones sean con él en un viaje y me agaché para quitarle su jufain, cancetines de cuero. Pero él dijo, déjalos porque me los puse cuando mis pies estaban puros y les pasó la mano húmeda por encima. Según una versión narrada por Abu Daud, deja el jufain porque coloque el jufain en mis pies cuando estaban limpios. Al-Nawawi dijo, esto indica que la limpieza de jufain no está permitida a menos que uno nos coloque en estado de pureza completa. Ibn Qudamah dijo en el Al-Muhni 174, no conocemos ninguna diferencia de opinión académica con respecto a la estipulación de que se requiere la purificación previa para que se pueda pasar la mano húmeda sobre el jufain o los cancetines. El imán Malik, que la tenga misericordia de él, dijo, pasar la mano húmeda sobre el jufain solo está permitido para alguien que se puso el jufain en sus pies cuando estaban puros. Después de hacer el wudu. En cuanto a quien los puso en sus pies cuando no estaban puros y no había hecho el wudu, no puede pasar la mano húmeda sobre el jufain. Dice, en el Muntaka Char el Mugata, es como dijo, si una persona se pone su jufain después de hacer el wudu, luego rompe su wudu, luego se quita el jufain, luego se los pone de nuevo, la regla de usarlos cuando está en estado de pureza ya no es aplicable. Y ahora lo está usando cuando no está en estado de pureza. Ponerse el jufain cuando se está en estado de pureza es una condición para que sea válido pasar la mano húmeda por encima del jufain. Con base en estas citas, si alguien se quita los calcetines y luego se los pone de nuevo cuando no está en estado de pureza, no está permitido que pase la mano húmeda por encima. Más bien, es esencial para él lavarse los pies al wudu. El hecho de que sólo se haya quitado los calcetines durante unos segundos no cambia el veredicto, porque en realidad se puso los calcetines cuando no estaba en estado de pureza. Y Allah sabe mejor.